y la vemos no quedó bella quedó fea realmente esta es la escalera más fea del mundo pero me voy a subir a ver si puede conmigo porque no tengo en que subirme para el colado ahí están ya las varillas está horrible tal vez me caiga pero lo que importa no es lo feo sino que pueda conmigo ahí voy recuerdan que ya me estaba cayendo cuando estaba subiendo por ahí porque no tenía escalera ahora acabo de pegar estas dos escaleras y me voy a subir a ustedes van a ser testigos de esta subida que me voy a dar así que tengan tengo que tener mucho cuidado esto se puede caer está flojo está medio feo y sin embargo así me tengo que aventar muchachos porque no hay otra opción así que voy a subirme échenme porras no no estoy seguro si me suba pero si me tengo que subir ojalá que no me caiga muchachos ahí voy pero cortales también les voy a decir cómo la hice porque es muy importante cómo la dice la hice en 20 minutos hace ratito antes de que saliera el sol de hecho todavía no sale pero ya va a salir voy para arriba bueno para iniciar vemos que tenemos esas escaleras pero las no sirve miren hasta dónde llega no me puedo subir por eso me estaba cayendo ayer por aquí ustedes vieron cómo me estaba cayendo no pude subir y tuve que abrir las varillas nuevamente porque ya las había cerrado y ya no podía bajar estas varillas van a ser la continuación para el próximo colado si dios nos da licencia pero la escalera no llega ni la otra así que tenemos un gran reto ahorita y tenemos que hacerlo aquí no es sí sí o no es sí o sí porque la descarga no llega miren ese es el problema vamos a tratar de darle una altura para que por lo menos llegue uno hasta arriba y se pueda subir no a gusto entonces vamos a tratar nunca lo hemos hecho pero en esta ocasión vamos a tratar de hacerlo y se los vamos a mostrar vamos viendo bueno pues lo primero que tengo que hacer según yo es acostarla aquí vamos viendo a ver si es cierto entonces ahora tengo que tener palitos miren aquí y esos clavos pues van a ser medida normal medida estándar o sea medida estándar porque son los que tengo aquí miren son de estos de dos y media si no me equivoco son de dos y media obviamente uno en el centro primero bueno la necesidad es lo que hace porque si uno hubiera necesidad no sería nada y esta escalera siempre estuvo chiquita y chaparrita y sin embargo luiseño siempre pensó que la tenía que levantar y hoy le tocó hacerlo que les fui mucho pero es necesario ahora vamos a levantar para ver si está bien la altura que le puse todo importante es que tiene que llegar hasta arriba y vamos a ver si llega ya va a estar más pesada y aquí vemos estas varillas porque el día anterior luiseño se trabó aquí y se iba a caer en el siguiente vídeo les vamos a mostrar cómo luiseño se iba a caer ojalá que pueda con mi cuerpo muchachos pesos 160 kilos vamos a poner el siguiente barrote y ahora sí a clavarlo como debe ser bueno pues hay que volverla a acostar recuerden que aquí la belleza no cuenta sino la fuerza la belleza y la fuerza de los clavos la belleza es porque un clavo realmente es bello y fuerte también lo es recordemos que el ser humano ha inventado cosas tan importantes como los clavos y los tornillos y a veces no lo sabemos aprovechar o no lo sabemos valorar ni siquiera sabemos que alguien los inventó bueno hay que medir muy bien porque si no quedarían desnivelados los travesaños y se puede uno caer e inclusive puede perder la fuerza ahora los largueros que como no podemos subirnos hasta arriba la vamos a poner al revés bueno ahora hay que cortarlos aquí se le va a poner 1 2 y 3 aproximadamente se tiene que seguir lo ancho de aquí 1 2 hay que reírle con un lápiz para evitar equivocarnos vamos viendo bueno vamos a sacar la medida de lo que tienen entre este aproximada tienen como 15 digo 25 este tiene 25 aproximadamente que vienen siendo 10 entonces como son 22 vamos a poner 32 acá abajo aquí lo que importa es lo más derechito que se pueda no hay necesidad de que esté tan bella más bien dicho está muy fea ahí estaría ahora a clavarle ayer nos equivocamos y este si es disco para metal pero ayer hubo un gran error que esperamos no cometer hoy estábamos cortando metal con este disco a ver si no le quitamos el filo este es para madera pero como ayer lo estuvimos utilizando para el metal hasta que me di cuenta ya iba a la mitad de la varilla a ver si no perdió el filo este es para la madera ahora hay que sacar la medida del travesaño entonces así la vamos a pegar acá abajo no se preocupen vamos seguimos en contacto ahí vamos pegando pero aquí si a lo mejor si no hay que clavar hasta aquí ah no aquí está cuidado que ya no estoy yendo mal bien la primera va a ser aquí la segunda aquí y la tercera aquí exactamente por eso hay que rellar primero para no cometer errores porque a puro cálculo normalmente no queda bien todo y sinceramente algunos piensan como luisiño disculpen que se los diga luisiño ahí te voy a echar de cabeza a veces luisiño dice a pura vista muchachos y si a pura vista pero a pura vista no resulta así que no les recomendamos que lo hagan a pura vista mejor midan y rayen y se los está recomendando a alguien que conoce muy bien a luisiño y que sabe que él muchas veces ni raya ni mide cuidado el maestro genio si lo hace muy bien porque el maestro genio primero hace la raya y luego pone las varillas ahí en la simbra pasen a su canal para verlo ahí está el último o el primero es el último de la escalera pero es el primero que clavamos bueno ahora sí esos dos los vamos a sacar ya a la medida ahí ya no nos pueden fallar ahora va a ser de aquí acá miren que es muy diferente aquí está la raya bueno vamos a cortar esta otra bueno ahí quedó miren ahora sí vamos a clavarlo bueno aquí lo importante es que la madera esté buena que tenga resistencia y que no esté podrida que no se parta estamos viendo que esta madera es de buena calidad y que va a resistir no sabemos si es pino, encino o mezquite tal vez algún maestro sepa ahí está en la rayita acá tenemos que clavar el del otro lado que quede equidistante equidistante tal vez alguien no sepa lo que significa ahí les vamos a decir bueno Luisinho dice equidistante porque significa que esté a la misma distancia de un lado y del otro o sea lo mismo que les hemos dicho que no vaya a quedar desnivelada o inclinada hacia un lado porque de alguna manera uno cuando va subiendo ya lleva el instinto el pie automáticamente busca un lugar igual al que acaba de dejar y cuando los escalones están en diferentes medidas es cuando se puede caer uno recuerden eso porque el cerebro cuenta porque el cerebro se va acostumbrando a la misma distancia así que es cuando uno da el paso en falso y se puede caer por eso hay que medir muy bien lo más parejito que se pueda ahora sí faltaría el último muchachos el último también lo vamos a meter igual lo vamos a medir de la misma forma hay que medirlo bien rayadito más seguro Luisinho muy bien eso es todo vamos a cortarlo ahora sí es más fácil de cortar miren porque ya ganamos experiencia ese sí se puede cortar parejo aguas aguas Luisinho que no se te caiga bueno es que Luisinho primero quiere meter un clavo de un lado y otro del otro para visualmente asegurarse de que esté en las dos líneas que previamente ya había rayado es muy importante esto tal vez alguien diga que aunque esté un poco chueco y es verdad hay escaleras chuecas que han servido otros dos y dos pues prácticamente ya esto ya va estando muchachos si se fijan esta escalera ya se ve enorme miren se alargó bastante vamos viéndola y nos vamos a tener que subir os solicito a alguien que venga a calarla muchachos quien se anima a calarla ay 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 ahí está lo bueno porque cuando uno hace un avión dice a ver quien se anima a calarlo y ahí no hay quien lo cale más que el que lo hizo así que muchachos todos los que hacen los aviones tienen que calarlos y también los que hacen las escaleras tienen que calarlas los que hacen los carros tienen que calarlos así que te tienes que subir Luisinho entro bien muchachos gracias a dios ahora el chiste es calarla quien se anima a calarla ah verdad híjole muchachos se me hace que mejor voy y compro una jejeje ya me dio miedo calarla vamos a calarla muchachos wow aquí si hay algo miren más desde abajo y ahora sí está gigante esta escalera ahora sí que prácticamente este y ánimo que diga que no tengo escalera aquí la cosa es que no me quiero subir pero vamos viendo hay que subirse y Luisinho para asegurarse de que no se fuera a quedar viuda a Elvia le habla por teléfono bueno se puede quedar viuda pero si quiera que lo sepa así que Luisinho con este miedo porque ya la va a subir y la va a estrenar le habló a Elvia por teléfono voy para arriba eh a ver si me resiste porque ahora sí llegó hasta arriba mira sinceramente nada más que la voy a aguantar de cabeza porque esto es lo de arriba y esto es lo de abajo mejor puse esta escalera porque la mía no se iba a poder porque ya les dije a los amigos que mira cómo estaba entonces iba a llegar el momento en que iba a llegar a hacer ese triángulo ahí está bueno y nada más por experimentar también se hubiera podido subir Luisinho de esta forma pero decidió mejor ponerla al revés lo más grande y lo más fuerte abajo ay se me fue hasta se me cayó y lo más débil arriba cuidado con esto a Luisinho se le caen varias veces las cosas eso ya lo sabemos y lo hemos visto es un poco torpe les dije que si que solicitaba alguien para venir a hacer la prueba ¿cuándo? pasas a subir o pasas a irte bueno pasar que es que no te animas ya yo también quisiera pasar pero no sé así que ahí voy Elvia de Monterrey ay 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 aquí tengo a Elvia de Monterrey Elvia me voy a subir diles unas palabras a los amigos antes de quedar viuda jajaja jajaja a ver aquí estás ¿confías en mí o no? si 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 confía en ti también estos pablones te van a aguantar pues yo no crees que confío tanto jajaja gracias por el apoyo vamos viendo pero me voy a ir despacito para no cometer errores me voy a ir despacito si veo que truenan o no me bajo corriendo a ver ahí voy el primer escalón tú lo vas a ver el primero si me resistió ahí sale el segundo ahí va el segundo ahí va el tercero wow ahí va el cuarto acá ya va agarrando fuerza eh aquí ya va quinto ya por lo menos ya subí mira sexto wow el séptimo mira aquí estoy acá arriba jajaja por lo menos ya me subí mira aquí están las varillas qué te parece te ni mereces subir el vía de Monterrey acá arriba por esta escalera ahora sí ya después de que me viste que subí aquí me voy a sentar mira para que me pueda estar sentado aquí aquí estoy mira wow lo logramos el vía de Monterrey mira mira ya tenemos escalera una cosa es subir ahora voy a bajar como los albañiles al revés si ves que los albañiles bajan así va de bajada y de frente a ver voy a bajar como un albañil común y corriente mira ahí voy bajando como los albañiles bajan nada más que los albañiles bajan corriendo no sé cómo le harán y yo bajo pedito mira teniendo en cuenta que que soy inexperto en estas cosas y que tengo mucha precaución porque no me gusta ver llorar a las mujeres a las mujeres viudas ya bajé estamos en contacto el vía aquí está ya lo logramos bueno ahora sí a seguir amarrando las varillas el vía gracias a dios si se pudo ahí estamos en contacto el vía de Monterrey ah por cierto mandale un saludo al maestro genio porque ya está emparrillando está haciendo lo mismo que nosotros felicidades por su trabajo eso es todo si es cierto así que ahí estamos maestro genio y pasen a visitarlo a su canal para que vean el maestro genio cómo puede hacer ese trabajo de una manera tan profesional ahí estamos en contacto el vía saludos